Es un diseñador de Zamora, además, que creo que han quedado bastante bonitas y vamos a dar en toda la colaboración de Aceico y de mi colegio, pues, farmacéutico, pues también una acción para que podáis dar a los niños. Que las luzcan y además que son bonitas, que las luzcan. Muy bien, perfecto. Y la bolsita con los geles y los cánceres en farmacéutico. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y que vayamos poco a poco saliendo. Y a seguir, a seguir no queda otra. Poco a poco, y bueno, tendremos para el tiempo con todo el tema de mascarillas y demás. A ver si es que sí, sí. Habla para el tiempo.